El Barrio Estadio, además de ser un lugar deportivo, también es conocido por sus barberías. Clásicas o modernas siempre han sido de tradición en este sector de Medellín. Comencé con la barbería, una barbería que era antigua, la cual en este momento no existe. Este es un oficio que ha sobrevivido a los cambios del sector, a los grandes salones de belleza y spa. Muchos de estos lugares están cargados de historia y es esta la que los mantiene de pie. Buscando futuro, muy jovencito, 19 años, llegué acá a Medellín y me enseñaron el arte de la barbería, que sí quería aprender y aprendí y desde ahí empecé. En las barberías, como en las otras áreas de belleza, algunos conceptos se han modificado con el paso del tiempo. Hoy en día la barbería tuvo una transición. La barbería me tocó pasar por barbería antigua, los procedimientos eran muy sencillos, pero hoy en día son un poco más elaborados. Hoy en día podemos contar con una barbería como si fuera un tipo de spa para los hombres, en los cuales pueden encontrar servicios de mascarilla, de esfoliación. Y si de hablar de historia se trata, hay barberías a las que parece que el tiempo no les hubiera pasado. Además, cuentan con profesionales cargados de experiencia. Esto es una barbería clásica, con sillas clásicas, genuinas, antiguas. Y el contorno de la barbería, pues la decoración, a lo clásico, ¿cierto? No nada moderno, porque hay mucha gente que prefiere estar, arreglarse en una barbería clásica. En cuanto a los cortes que manejan estas barberías, encontramos algunas diferencias y estilos. Los cortes más modernos que se han visto son los cortes tipo alemán. Bueno, está el corte clásico normal de ejecutivo, está el corte empresarial, está el corte militar. Y es que a todos los clientes se les trata por igual e incluso se convierten en personas muy cercanas. Uno acá se vuelve hasta psicólogo de los clientes, se vuelve amigo de ellos. El estadio es un sector que acoge a sus habitantes y ellos agradecen hacer parte de él. Yo llevo 24 años cumplidos en este barrio y este barrio ha sido excelente, una grandeza para nosotros. ¿Pero por qué es tan llamativo visitar el barrio estadio en nuestra ciudad? Es muy tranquilo y eso es muy acogedor. Es muy calmadito, la gente es muy educada, muy tranquila. Pero es un lugar muy central y donde usted tiene mucha facilidad para muchas cosas. Y es un lugar al cual he aprendido a querer y amar por el tema de que fue el lugar que me acogió. Este es el barrio estadio y su gente. Personas enamoradas de lo que hacen y dando siempre lo mejor de sí. Quiero mucho mi barbería y siempre voy a estar orgulloso de lo que soy. Gracias.